El danzón es el baile nacional cubano y en la enseñanza, mi enseñanza en particular, tuve la suerte de conocer a los mejores danzoneros, a Jesús López sobre todo, que fue ídolo mío, mi ídolo, uno de mis ídolos en este género, y que lo conocí personalmente y con él aprendí algunas cosas sobre el danzón. Por tanto, me he sentido muy cómodo trabajando este género y sobre todo con un músico tan importante como lo es Enrique y de una familia de músicos, Alberto, Enrique, que han hecho cosas muy lindas con la música, yo te digo, me he sentido muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.